Peligrosísimo, además han habido muchísimas muertes de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos, de pasar por esta zona. ¿Te parece que esto es una oportunidad para Mulino tener un acercamiento con presidentes de las regiones y tomando en cuenta que van a haber elecciones este año en Estados Unidos, en Venezuela, ya ganó en Panamá y en México? ¿Es una nueva oportunidad tratar el tema migratorio con nuevos representantes de cada país? Lo que señala el representante de UNICEF, imaginárselo es muy difícil, pero yo les puedo dar la descripción simple de que con cada migrante que usted habla o puede tener información que cruzó el Darien, la respuesta que le da a los otros es no lo hagan, no lo intenten hacer. Los coyotes, según señalan las personas que han cruzado el Darien, le mienten a estas personas, va a quedar redundancia, porque les dicen que cruzar el Darien se puede hacer en dos, tres días, y no es así. Los cruzó el Darien demoran alrededor de una semana sobre terreno muy peligroso, sobre grandes acantilados, sobre grandes ríos, donde hay animales feroces y donde la cantidad de personas que han perdido la vida es incontable porque no hay forma de saberlo. La posibilidad de Mulino va a depender mucho de la política exterior a la que vaya a apuntar. La relación entre Panamá y Colombia, por ejemplo, tras la llegada de Petro, no ha sido la mejor. Es una relación que no ha tenido comunicación. Petro no se ha reunido con el presidente Laurentino Cortizo, que es el actual presidente saliente de Panamá. Pero a su vez, Cortizo tampoco ha visitado la Casa Blanca en los cinco años de gobierno que ha tenido. No ha habido una reunión en Washington entre Laurentino Cortizo y Joe Biden, por ejemplo, y Laurentino Cortizo y Donald Trump cuando fue presidente. Y aquí está el quí del asunto. La política de Mulino con respecto al tema migrante es, en sí, tratar de bajar la cantidad de migrantes por la protección de las personas y la protección del país. Pero a su vez, están los que se ponen a esto y señalan el tema de que, sí, los derechos humanos son muy importantes y los derechos de las personas de migrar tienen que tener mayor relevancia, según señalan. Pero cuando uno se pone a mirar también los números que Panamá ha invertido para poder darle el apoyo a los migrantes para ir desde Panamá hasta Costa Rica a las tensiones, es que nace el reclamo de esta parte de la población. Y es en lo que se basa también el presidente electo José Raúl Molino, según señaló, a parte de la seguridad para poder hacer énfasis en las medidas que él ha señalado que va a tomar.